Una de las funciones nuevas que hay en esta temporada es que hay uno de los NPCs que es este, que vamos a ver que le podemos dar propina podemos ver 500 o hasta 4000 de propina, una gran propina así que vamos con el intro y les enseño que es lo que pasa así que quédense hasta el final Bueno, como ven amigos, Flavio es uno de los nuevos NPCs de la temporada 8 ahí está, Fabio Crindulce, yo diciéndole Flavio Fabio, lo siento, pero lo que queremos ver es que pasa si le damos una gran propina he estado jugando bastante y ahí tenemos unos 400 de propina así que veamos que es lo que pasa realmente darle cornflakes como propina, a darle 50 de oro ahí está, a la izquierda dio una generosa propina al conductor del autobús y ahora, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa Fabio? no va a pasar nada no va a pasar nada no pasa nada cuando matas enemigos igual le puedes dar una gran propina si está muerto si noto alguna cosa, les aviso a ver, morimos pero quiero ver qué pasa nada a ver, regresemos a la sala escuchemos noticias nada más no pasa realmente nada neta, no pasa nada a ver no pasa nada nos gastamos 4000 barras de oro para nada de verdad no pasa nada 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 neta, nada a ver, vamos a ver el autobús de acá a ver si nos dice algo o si pasa algo men, no puedo creer que hemos dado 4000 de oro para nada que no haya servido nada o sea todo el tiempo farmeando oro para ver qué es lo que realmente sucedía para que no nos dé nada nada a ver si en la siguiente partida cuando empezamos en el bus dice algo a ver el peor gasto de la historia el peor gasto de la historia amigos nunca lo hagan entonces recibimos absolutamente nada espero este video haya sido muy instructivo para ustedes porque me imagino que no les debe de haber gustado nada ver cómo alguien se gasta 4000 barras de oro y le dan puro de este así que no lo hagan amigos espero que este haya sido bastante informativo para que nadie lo vaya a hacer o puedan trolear a sus amigos diciéndole no, es que fíjate que se puede hacer algo y ya ven que pasa absolutamente nada yo los amo y los veo hasta la próxima en el siguiente video chao bye